¡Seguimos con ustedes! Bueno, a mí me da mucho gusto escuchar a Renato, ese optimismo, Renato, que tú presentas, esas ganas y ese deseo. Creo que la afición debe de estar segura de una cosa. En los momentos que Renato aparezca y pise en la cancha, estará dando, porque además creo que hay algo que Renato quiere demostrar a ese público. Sí, mira, yo incluso uno de los goles más bonitos que ha notado en mi carrera, han sido en el Estadio Jalisco y fue vistiendo la playera de Leones Negros. La primera temporada, ¿no? La primera temporada, un gol que meto de volea contra Durango y yo me acuerdo la cantidad de gente que estaba allá arriba en la tribuna y fue algo como delantero, meter un gol y ver tanta gente aplaudírtelo. Es una emoción muy satisfactoria para mí y yo estoy seguro de que hoy en día quiero revivir todas esas cosas en lo personal y creo que hay algo ahí en deuda de mi parte para con la afición. Creo que quiero saciarlos, creo que quiero agradecérselos el que me hayan dado en su momento la confianza. Y sobre todo una cosa, Renato, insisto, dicen todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Yo recuerdo, y a manera de anecto lo digo, Víctor Manuel Bucetich, y mira de quién estoy hablando, un hombre con cinco títulos en el fútbol de la primera, con tres ascensos, pero un día aquí cuando entrenaba estudiantes tecos, bueno, eran tecos entonces nada más, dijo de Eustacio Rizzo, voy a convertirlo en el mejor central mexicano. Y acabó con él, porque ni central ni centro delante, él crevió la carrera del de Arandas. Era moda ese entonces con Almaguer también, ¿no? También. Entonces, yo creo que hay que saber utilizar a los jugadores en el lugar exacto donde pueden rendir más. No te sientes a gusto, aquí, ahí vas a jugar, y ahí rinden más. Por eso yo aplaudo a Poncho Sosa, que tiene inteligencia y sabe manejar. Y además lo dijo, ¿no? A él lo importante es cuidar los partidos y ganar los triunfos como local. Eso creo que es principal meta, objetivo, que no se debe brincar. Claro, no será fácil, pero sí como técnico le queda muy claro eso, ¿no? O sea, equipo, digo, encuentro como local, señores, es nuestro para empezar. O sea, no hay duda, ¿no? Creo que eso también... Y lo más interesante, fíjate que yo estoy seguro, pero súper seguro que también Sosa ha estado platicando con toda la gente y ha empezado a recordar y ha empezado a preguntar de la funcionalidad que tenía este Renato hace mucho tiempo y debe de sacar él en conclusiones que a Renato no se le dificultaba tirarse de palomita, remates de chilena, no se le dificultaba remates de cabeza, no se te dificultaba nada, Renato. Todo lo hacías con precisión, tenías... Bueno, tenías una calidad y una técnica individual excepcional. Sí, yo... Te quiero decir que tienes todavía, ¿eh? Sí, tienes. Pero él lo va a tener que demostrar. Él lo va a tener que demostrar. De hecho, a eso iba, yo estoy consciente, pues, ¿no?, de querer volver a... Yo creo que para ganarme un lugar, primero que nada, se lo tengo que demostrar ahí al profe, ¿no?, en los entrenamientos, y estoy consciente y es mi lucha día a día hoy, te soy sincero, yo ahorita en mi vida no hay otra cosa, pues, más que darle el 100% pues a la playera, pues al entrenamiento y a través de eso, este... Volver a formar parte, pues, volver a tomar carrera, pues, dentro del fútbol, ¿no? Con este reto tan grande, yo creo que... Si logramos salvarnos, pues, que es la intención del plantel, yo creo que... Es seguro, pues, que a todos nos puede ir mucho mejor de lo que vivimos hoy en día. ¿Y qué partido, no? Digo, Celaya se presenta en la primera jornada, digo, independientemente, estamos pensando todos en Mérida, pero Celaya también podría ser otro que podría descender, porque es muy voluble cómo maneja él el porcentaje, ¿no?, por recién ascendido de segunda división. Son tres equipos, Celaya, Necaxa y... Veracruz. Y Veracruz, que tienen volátil su promedio. Claro, ahorita nos fijamos en el Mérida, los yucatecos, pero no, no, hay otros tres más involucrados, entonces hay que ir, 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 y adelante, Renato, y a meter goles, que de eso se trata. Sí, vamos por eso. Yo creo que eso es, habla, pues, bien de la situación que se ha vivido en la pretemporada, de lo que Renato, ya lo escuchamos, él tiene, sí le alabo una cosa yo a Renato, la paciencia que has tenido, la dedicación y el no caer en la desesperación, como tú bien decías hace unos momentos, es muy difícil, no estar en la banca, no ser tomado en cuenta, pero qué manera de superar esa dificultad con esa paciencia y escucharte con ese optimismo, la verdad, te felicito, eso nos da y ojalá que usted que nos está viendo también le dé, porque este entusiasmo conjuntado con los demás compañeros creo que habla de que Leones puede, además, no hay imposibles, Roberto, no hay imposibles, no. Además, es un equipo, yo lo he sustentado muchas veces, UDG desde que nació, por eso le puso Ángel Fernández, el equipo que nació grande, desde que compraron la franquicia de los Diablos Blancos de Torreón y que emergen los Leones Negros, fue un equipo que llenaba el Estadio Jalisco y tal como decía Renato, yo he citado ese partido con León, 50 mil personas en el Estadio Jalisco que en ese tiempo no lo metían ni Chivas ni Atlas, entonces, tiene convocatoria, obviamente, al no ganar en casa la gente se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, pero si el equipo empieza a ganar en casa, Renato, van a meter la gente otra vez. Sí, claro, yo creo que es lo primordial y quizás es lo que nos, mucho tenga que ver que hoy vivamos esta situación y no haber ganado en casa, yo creo que cuenta mucho para estar hoy en día así de esta manera, pero puede contar mucho pues para trascender esto, yo creo. La visión, yo creo que ha sido muy fiel y sigue siendo fiel aunque no se han dado los triunfos y algunos se han retirado, pero hemos visto que sigue yendo la gente 15, 20, 20 mil aficionados y no es que más, ¿no? Desde la venta de las playeras, me parece que aunque no haya gente, pero uno va a buscar playeras a la tienda y ya no hay, se agotan constantemente. Entonces, yo creo que de alguna manera, ¿qué le dices a esta afición para este inicio de temporada? Sí, mira, yo estoy sorprendido después de que salgo de Chivas, una de las playeras que he visto en los estadios ahora que estoy en primera es UDG, no te miento, en casi todos los estadios hay una playera rayada con los colores de la Universidad de Guadalajara y yo el otro día ahora que estuvieron por acá los Panamericanos me tocó platicar con un compañero que fue árbitro Ramos Rizo y él me dice, me dice, ¿sabes qué onda? Fui a Torreón y el día de que se armó la balacera allá me dice, y ese día había una playera de UDG en la tribuna, entonces, son cosas pues que yo estoy consciente pues que yo las he visto y para mí es muy motivante pues el... Te voy a contar una anécdota, Renato, estábamos en el Mundial en Sudáfrica y en la ciudad de Johannesburgo un día fuimos ahí a una cafetería y yo sorpresa veo a un mesero con una playera de la UDG me llamó mucho la atención, me gritó él y esto da vuelta y veo que tiene en la espalda Chavarín me llamó mucho la atención le tomé fotos Raúl de la Cruz a ver si ya me devuelve las fotos por favor no hay que ser ratón de troje bueno sí, se las presté y nomás no se vuelve a ver entonces fui y lo abordé y le dije es lo de la español inglés y me dijo no, me la obsequiaron dice yo la porto con mucho orgullo y él me dijo es de la UDG ¿verdad? yo me quedé y dije Johannesburgo hasta la quinta orilla del planeta Tierra la verdad es que es donde traspasan los colores donde traspasa esa esencia del equipo de los leones negros de la Universidad de Guadalajara vamos a seguir con esto después de esta pausa BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMB